No, no, no de la nada le han, vamos, han puesto el ejemplo de Samuel como el Trump mexicano a futuro, ¿no? Una figura que realmente no es político, político es una persona que nació con todos los privilegios, que le tocó nacer y vivir bien. Bien, y bueno, puede ser esa figura que tú mencionas de ultraderecha o transformarse en ultraderecha que le va a ir en contra al presidente. Y que no ha hecho nada por ocultar eso, Nico, yo le aplaudo eso, lo reconozco. Nunca he visto a Samuel pretendiendo ocultar la cuna de oro de la que proviene. Y creo que es parte de lo que encanta en la gente de todos los sectores, sin dejar un lado que también pues la oposición que tuvo o la fuerte oposición que era morena la principal, pues bueno, actuó pésimamente, ¿no? Independientemente de lo de Nexium, cuando va y lo demanda porque, este, cuando va y demanda a esta persona al que estaba haciendo la parodia, al comediante Marco Polo, de que se burlaron de ella y todo. Y, 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 ¿qué decía Samuel nombre? Pues a mí me ayuda. Oye, pero se están burlando de ti y todo eso. Dice, pues no importa, todos somos libres de hacer comedia y decir lo que quiere, eso es comedia. Este, este, si a alguien le afecta, que lo tome como quiera. A mí no me afecta. En cambio, su opositora, ¿qué hace? Va al, 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 al INE, demanda y que no, que, o sea, no, no, no sé si me estoy explicando en. Sí, a ver, su opositora se vio como una política tradicional haciendo cosa de políticos y berrinche de políticos. Es correcto. Y este vato actuó totalmente en sentido contrario. O sea, él y su equipo entendieron que al final viralizarse por tema positivo, tema negativo, implicaba que era conocimiento entre la gente. Entonces, no les importó por qué temas se estaban viralizando. Supieron dar el giro de decir, a ver, si me estoy viralizando por una nota negativa, una positiva, vale madre. Al final me va a dar conocimiento entre la población. Y pues yo creo que sí, que sí le atinaron en su estrategia. No, totalmente. Y, y te pongo otro punto. El, el, el segundo debate que debieron haber tenido organizado por el periódico El Norte, no sé si recuerdas, en el que nada más se presenta Samuel y todos sus opositores no se presentan porque era desigual y, y no iba a ser justo. Y a mí si me dan la oportunidad de ir a jugarle al primer lugar de cualquier deporte en su casa, yo voy con todo gusto. Y ahí ver la manera de hacerlo. Y estos, al sacarle la vuelta a eso, pues también fue crece y crece y crece su popularidad. Bueno, creo yo que, que fue, formó parte de ese pequeño detalle de no ir a debatir con el, con el ahora gobernador Samuel García. Y luego también el, el, el sentido del electorado de Nuevo León, su sentido, su conexión con la imagen de Samuel y Mariana responde también a un sentido aspiracional, Nico, que es indiscutible, que está ahí plasmado, directa o indirectamente. Es decir, si tú eres un neoleonés, este, que busca, que, que se le identifique a nivel nacional, estás contentísimo de decir, de presumir, de que la gente en el resto del país crea, que todos los nuevoleonenses son como Samuel García, y que todas las de Nuevo León son como Mariana. Tú sabes que, que, que la raza del área metropolitana de Monterrey, este, tenga o no tenga el poder adquisitivo para, para ser una clase alta, tenga o no lo tenga, tiene un sentido aspiracional, clase mediero, etcétera, donde les encanta verse reflejados en Samuel los hombres y en Mariana las mujeres. Este, este, habrá sus excepciones, pero yo creo que esas excepciones nos van a ser la regla de esto que te estoy comentando, o sea, en vez de, se sienten orgullosos porque ellos piensan que el resto del país, piensan que todos los hombres de Nuevo León son como Samuel, y que todas las mujeres de Nuevo León son como Mariana. Y un hombre y una mujer de Nuevo León estándar, pues se siente padre porque dice, no, pues me ven así, guapo, güero, fresa, moderno. Hay un sentido aspiracional ahí. Claro. Y al final conecta y rinde frutos electorales también eso. Sí, 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 claro, y bueno, es que ahí están los resultados, ¿no? Digo, realmente lo que pasó fue, fue, fue muy bueno, y vuelvo a retomar lo que ya habían mencionado, al principio había pleito entre él y Colosio por ver, pues los dos querían ser gobernadores, y bueno, Samuel entre, entre sus acuerdos, pues convenció a Colosio de, de él ser la, la elección, y creo que no, no se equivocó. Yo veo un error, eh, en Samuel, y ojalá pueda corregir a tiempo. ¿A qué me refiero, Nico? Veo el error de que puede que, quedar en medio de, de nada y mal con todo, o sea, ¿a qué voy? Lo veo queriendo negociar al estilo antiguo con el gobierno federal, la vieja receta, Nico, con el presidente no te pelees, este, ten canales de comunicación, en qué le puedo servir, etcétera. Y por otro lado, aquí con la raza de Nuevo León, eh, vendes un anticentralismo, pero como los líderes de la oposición nacional, y los empresarios, te ven que te entiendes bien con el presidente de la república, pues no confían en ti totalmente. Entonces, en decisiones y en momentos trascendentales, donde hay que impulsar un proyecto nacional, o sea, si Samuel busca catapultarse a la presidencia de la república, tiene que definir, porque la, la política hoy es de definiciones. Acuérdate, el que es amigo de todos, al final no es amigo de nadie. Entonces, yo veo ese riesgo en Samuel, que, que escucha a los asesores que le dicen que tenga puentes tendidos en la federación. Sí, sí, sí es bueno eso, pero estamos frente a un presidente de la república hábil, experimentado, conocedor, que si ve un claro, lo va a envolver y, y lo va a limitar, no lo va a dejar que crezca. Andrés Manuel López Obrador tiene algo, es celosísimo de una figura que pueda ser más grande que él. En cambio, la oposición, el conservadurismo, los empresarios, ahorita están ávidos de tener una figura que los pueda representar, su mayor carencia, es que no tienen una figura sólida, Nico, en la que puedan construir una candidatura para el dos mil veinticuatro, y ni se diga para años posteriores. Entonces, Samuel tendrá que definir en estos meses, yo digo que más tardar entrando el año, qué papel va a querer jugar. Si va a querer estar bien con un discurso anticentralista ante sus gobernados, pero en los hechos le haga guiños de manera nacional al presidente de la república, te vas a acordar de mí que las dirigencias del PAN, del PRI, los empresarios, del PRD, etcétera, pues no van a confiar en él y, y al final sabemos que ni los de Morena van a terminar confiando totalmente en Samuel como para adoptarlo para su siguiente proyecto y puede quedar en el limbo. Yo ese es el riesgo que veo en Samuel. Tendrá que definir él y su equipo de aquí a enero, a enero, qué papel quieren jugar.